Lumen del norte, la gloria o real Pinta la noche de un brillo irreal Te canto otra vez, sabes que no te puedo dejar Quiero un mundo vacío para ponerme a relajar Me pongo contento, de todo me voy a alejar Me siento relax, lo único que quiero para olvidar Quiero más y más, solo quiero sentirme mejor Quiero volar y volar, para irme muy lejos Me encantas, no digo que no, también tu olor Eres todo para mi mujer de verde, me gusta tu color Me das alas, me das inspiración como ninguna Te consumo en la noche, siento que estoy en la luna La oscuridad no me afecta y a ti no te dejaré nunca Camino desesperado, sabes que estoy en busca Encuentro con colitas moraditas en lo que quiero Me siento feliz en la sonrisa, se me nota porque te tengo Me despido, voy en mi mundo y al rato vuelvo Por más pa' seguir fumar más, no me detengo Quiero volar, desaparecer en este mundo Entre sábana y de sabor, de consumo En tu aroma natural, yo me hundo Quiero más, para llegar a lo más profundo Ya son las 4.20 para andar en ambiente Y eso que no le pito permiso a la gente Pa' fumarme otro gancho, casi todo del diario Siempre me siento pinchito cuando ando bien alto Que mi mente está pacheca, que la mente está higo terca Eso que me importa, me vale pura verga Me fumo ya pinchito, cotorreando lo lo fino Y siempre me la paso cotorreando con tus amigos Ya, ya, saquen la cerveza, saquen cigarrito Esta pinche noche me pienso poner bien loquito Y pa' nada me acuito, le sigo pa' delante Que en la perrera me están llamando mis cuates Fumando otro gancho, me siento ya pinchito Y eso que me la fumo, siempre con lo más fino Siempre por la mente, no estás bien pacheca Esta pinche noche yo controla de la meta Quiero volar, desaparecer en este mundo Entre sabanas de sabor, de consumo En tu aroma natural yo me hundo Quiero más, para llegar a lo más profundo Quiero estar en lo más profundo del olor Fumo lo que llaman ilegal, para no sentir dolor Porque lo que no saben que es natural Quiero andar en ese mismo callejón Tengo ansiedad de fumar, algunos lo llaman adicción Mientras yo lo llamo medicina Porque la vida es más ficción que una película Yo solo quiero sentir esa sensación Porque cuando lo consumo, me siento un ser de otro mundo Al verte en su olor me traumé Cuando de ese verde me lo fumé Me sube en los más altos de los nubes Tuve ese olor cuando me sentía mal Ando bien loco en el ambiente Para andar igual traigo hierba entre el humo Vuelva en ese mundo diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!